hola amigos de youtube aquí estamos en la cruz con hormigas eduardito piloto nacional de downhill venimos a probar la doble suspensión una suspensión recién reparada así que la voy a probar yo, gracias al auspicio de hormigas comenzado de la subida está jodidísimo y por allá se va para el circuito de downhill que va directo a la 27 de mayo compré quinto está porque no, no, no quiero el, este copo se lo engancha a la carcasa lo malo de esas antiguitas que no tienen estabilidad para los rebotes para los rebotes, se va después en la venta vamos quien va a ir primero que? Eduardo Sinope yo voy detrás tuyo o quien? no dale Eduardo Ah! No! 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 Ah! No! Es que ya el mejor suspensión! Uhhh! Ah! 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 No, híjoles! Tuve Eduardo! ¿Pasa Eduardo? de acuerdo pasa, pasa, pues pasa la buena, la doble a la butto la butto la pero la bicicleta la con la 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 Gracias.